Billy Navarrete, secretario ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos. Billy, visitaron al comité, el CDH visitó recientemente el domingo, el pasado domingo 4, al ex vicepresidente del Ecuador, Jorge Gras, en su celda en la cárcel de La Taconga. ¿Qué pudiste o qué pudieron constatar en esa visita? Bueno, esta visita es parte de un protocolo que todos los organismos de derechos humanos seguimos a pedido del familiar de una persona que se encuentra en una circunstancia de huelga de hambre, que es una reclamación extrema de derechos humanos. Y en este caso la recibimos el miércoles de la semana pasada y hicimos el pedido al Ministerio de Justicia. La esposa del detenido la tramitó y finalmente el domingo pudimos ingresar a la cárcel de La Taconga en la tarde. Bueno, hay un informe que establece, digamos, las condiciones en las que el detenido se encuentra y qué distancia de las que el resto de la población mantiene. Esa es una preocupación también a propósito de la, digamos, salida que se le debe dar a esta situación, que es una situación crítica, de por medio está la vida de una persona, y de una persona que se encuentra en manos del Estado, se encuentra en calidad de detenido. Y eso, digamos, debe de hacer que las autoridades competentes puedan resolver lo más pronto posible la situación en la que se encuentra el ciudadano Jorge Glass. Él fue trasladado a esa cárcel de manera irregular porque no se poseen información documentada, al menos la defensa lo ha mencionado así, de los motivos fundados para el traslado. Y además padece de una enfermedad comprobable que para garantizar su vida debería estar alejado de grandes multitudes. Peor si esa población se encuentra en estado de hacinamiento, como es la cárcel de La Taconga. Ahí hay un elemento fundamental también, y es que toda persona detenida debe estar lo más próximo al domicilio o al lugar donde radica o decide radicarse la familia. Eso es una voluntad de la familia que debe de reconocérsele. Y en ese sentido hay una serie de condiciones que deben de ser consideradas a favor del detenido. Recordemos que una persona privada de la libertad se encuentra en condición de alta vulnerabilidad, cual sea que haya sido su pasado. Toda persona privada de la libertad posee una condición de alta vulnerabilidad. Y en este caso hay una que además se encuentra ejerciendo su derecho a la libertad de manifestación pacífica a través de una medida extrema como es la huelga de hambre. Hay varios elementos que si bien es cierto no dejamos de anotar que han sido recientemente creados por especialmente el Ministerio de Justicia a propósito de las condiciones carcelarias del detenido. Acceso a agua potable las 24 horas, acceso a un baño particular, que son elementos que dan cuenta de una preocupación. Pero la preocupación mayor sigue casi intacta a propósito de las motivaciones para el traslado y la situación de salud cercano a una población que se encuentra en estado de hacinamiento. Creo que ahí, si ya consideramos estos dos elementos, el pedido que hace de manera vehemente el detenido es que se lo devuelva al lugar donde había permanecido durante un año, es decir, la cárcel 4, que es una cárcel pequeña donde no tendría estos temores, incluso no tendría las mismas condiciones de mejoras que ahora goza, pero sin embargo estaría rodeado de mucho menos personas o estaría cerca de mucho menos personas. Y entonces creo que cabe a propósito de velar por la vida de esta persona que se encuentra, como digo, en custodia del Estado. Billy, en la edición impresa de un medio guayaquileño el día de hoy, de Diario del Universo, se señala explícitamente que el informe del comité al que tú estás haciendo mención, se habla o se confirman los privilegios que estaría recibiendo el ex vicepresidente Jorge Igles. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, durante la entrevista no hice mención a esa calificación. Nosotros como organismo de derechos humanos tratemos de no calificar los hechos. Para eso están los jueces, para eso están las autoridades que tienen que velar por esta situación, son los llamados a velarla. Nosotros fuimos a ese lugar para hablar con la persona que ahí se mantenía en condición de privada libertad y registrar lo que vimos. Y eso es lo que refleja el informe. Cada término del informe y cada palabra que yo dije en la entrevista no incluye la palabra privilegio. Eso ha sido una interpretación allá en el diario a propósito de su labor periodística, pero eso no fue algo que salió de la entrevista por parte mía. ¿Hay algún elemento que tú pudiste observar, constatar que de repente no fue incluido dentro del informe presentado? Sí, bueno, hay muchos en realidad cosas que quedan por fuera, que son, digamos, impresiones ya subjetivas por parte también de lo que yo he podido constatar. Y aquí me voy a referir, por ejemplo, el rol que está jugando la esposa del detenido. Yo creo que nos está diciendo cosas a las cuales hay que tomar atención. Ella, más allá de aspectos ideológicos, creo que nos está pidiendo que desprejuiciemos el tratamiento del caso a propósito de la condición que ahora tiene su esposo, que además es una persona enferma y está privada de la libertad y ahora agravado por la huelga de hambre. Creo que hay una atención especial que hay que tomar, especialmente las autoridades, pero el resto de la sociedad también. Y lo otro es una fortaleza que yo reconozco en ambas personas, en la esposa y en el detenido, porque creo que ahí hay algo que no va a ser fácil de doblegar. Y eso es algo que, digamos, exige más rigurosidad y urgencia por parte del tratamiento del caso. El detenido ha manifestado de manera reiterada durante la conversación que mantuvo conmigo que él no, mientras tenga conciencia, no va a poder salir sino a la cárcel 4. Eso da cuenta de una convicción que es difícil de doblegar y eso yo lo he notado en la conversación como una fortaleza que lo ha hecho incluso mantenerse en las condiciones que se mantiene durante todas estas semanas. Es una persona que ya está entrada en la adultez, entrada ya en años, como se podría decir. Entonces ya no tiene el vigor de la juventud. Es una persona que está, digamos, ahí padeciendo de una situación que es totalmente clara. Ahora él se encuentra en una huelga de hambre. No hay duda en eso. Al menos a nosotros no nos quede duda. Ojalá que también a la sociedad ecuatoriana no le quede duda de que él se encuentre en una huelga de hambre. Esto lo ha dicho la propia autoridad carcelaria, pensando que el ingreso de todo objeto y materia es ahora rigurosamente chequeado. Y eso lo ha dicho la propia autoridad. Es decir, que la única suministro de alimentos que él puede tener es de parte de las autoridades carcelarias. Y la autoridad carcelaria ha dicho que no le ha dado alimentos, que él no lo ha recibido, que lo ha negado, que no por el hecho de la manifestación de la huelga de hambre. Entonces, no nos quede duda de que él no ha probado alimentos, al menos proteínas, líquidos, hidratantes, sí. Billy, ¿nos puedes contar acerca de estas cuatro observaciones con las que ustedes finalizan el informe presentado? Sí, bueno, esto es una forma que los informes del organismo de derechos humanos concluyen. Es como resaltar, desde el punto de vista de la observación de derechos humanos, los aspectos más relevantes. Y la primera observación es que nos encontramos frente a una persona que está reclamando regresar al lugar de prisión en la que había permanecido por un año y con una convicción que lo ha llevado a declarar la huelga de hambre. La segunda observación que anotamos es esta ausencia de motivación documentada para haber sido trasladado desde la cárcel 4 a la cárcel de La Tacunga. No se conoce, la defensa particular de la familia no ha recibido respuestas a los pedidos para acceder a ese documento. El tercero es a propósito de los problemas severos de salud que tiene el detenido. Y ahí una mención especial a propósito del lugar donde ahora él está cercano, próximo a un lugar donde existen 5.000 personas en condiciones de hacinamiento. Y el cuarto es este derecho que toda persona privada de la libertad tiene de estar cerca del domicilio o del lugar donde la familia puede llegar fácilmente a él. En este caso, la esposa del detenido ha manifestado que ella preferiría mil veces que sea trasladado a Quito, donde ahora ella radica.